Bienvenidos a los resultados de la lotería del martes 12 de octubre del 2021 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 9 1 7 8 Serie 1 2 1 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados 2 2 3 4 5 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 12 14 2 15